Sabemos que viniste a hablar aquí de una joven promesa de la música dentro de lo que es la industria de la música llamada Katia, que ha brillado en concursos de canto como por ejemplo The Voice y también Yo Soy el Artista, así que aparte de eso me dices que un montón de famosos la han apoyado. Así es, fíjate que ella es de origen del Bronx de Nueva York, pero con raíces salvadoreñas, Mari, ¿no? Entonces, ella está muy orgullosa de su procedencia porque sus papás son de allá, y además te comento que pues ella la han apoyado precisamente coach a sus 22 años como Asher, como Shakira, como Luis Fonsi, como Olga Tañón, por mencionar algunos, y esto le ha servido muchísimo para su carrera además de poseer una increíble voz, así que ¿qué te parece si vamos a conocerla? Vamos. Ella es Katia, una joven cantante de 22 años que tiene todo para convertirse en la nueva estrella juvenil, porque además de cantar increíble, ella compone sus propios temas, como es el caso de Volar, que es el sencillo que ahora mismo está sonando en las radios y que cuenta con una letra de mensajes positivos. Volar, volar, soñar, la vida es una zona nada más. Ella se dio a conocer los importantes realities de Voice y yo soy el artista, haciendo esas las experiencias que marca su vida y de las cuales aprendió muchísimo de grandes coach, como Shakira y Luis Fonsi. Cuando la conocí, estábamos en, yo tenía como 18, 19, y yo crecí escuchando la música de ella, y ella me habló bien bonito y me dijo que me quería ayudar, y fue algo bien bonito y aprendí muchísimo de ella, bien como maternal, ella. Luis Fonsi es bien chistoso, así que siempre nos divertíamos cuando estábamos en los ensayos, y de él aprendí la dedicación y el esfuerzo que se toma, toda la dedicación, y se nota que él trabaja muy duro y eso me inspira a mí también. Volar, soñar, la vida es una zona nada más. Hoy Katia nos presenta en exclusiva el video musical Volar. Este video se grabó en tres días en diferentes locaciones de Nueva York, y el cual nos habla de motivación, de luchar por tus sueños, con mensajes alentadores, y sobre todo de perseguir lo que realmente quieres en la vida. Un orgullo latino con talento de sobra, Gino. Así es, María, y hay que poner mucha atención porque esta niña, ojo, promete ser una de las grandes figuras, hay que estar muy pendientes y a seguir su carrera más que nada. Me encanta, y yo creo que ahora le vamos a echar el ojo a todos nosotros, gracias a tu reportaje. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.